Los derechos sexuales o el derecho a la sexualidad hace referencia al derecho humano reconocido a expresar la propia sexualidad sin discriminación por motivos de orientación sexual. El derecho a la sexualidad reconoce el derecho a la libertad de orientación sexual de las personas y su diversidad. Ya está, ya está, heterosexual, homosexual, lesbiana, gays, bisexuales y personas de transgénero, LGBT, así como la protección de esos derechos. ¡Gays!